No, no estoy en condiciones. El equipo sí lo tengo, pero no estoy en condiciones de darlo. Desde la parte emocional nosotros estamos muy bien. En nuestra cabeza no tenemos nada que nos determine que llegamos a este partido en malas condiciones, ni mucho menos. Estamos muy bien. Mirá, va a depender mucho de las formaciones de los equipos. Si me dejo guiar por la última formación de Boca en el partido con Vélez, es un equipo que tiene juego en su mitad de la cancha, que no tiene mucha referencia de atacantes, pero van rotando y eso lo hace un equipo que tuvo en este último partido, no desde el inicio, pero sí en el transitar del partido tuvo un control más de pelota que lo que venía siendo habitual. Entonces, si encima nosotros entendemos que no somos un equipo que va a ir a especular, ni mucho menos, se puede hacer un partido abierto, aunque en los primeros minutos va a ser un poco de estudio, creo yo. No, yo vengo hablando con él ya hace varias semanas. Está claro que es un tema que venía haciendo ruido en su interior, porque está ante una decisión claramente donde tiene que saber manejarla. Y sin embargo, en la última semana ya lo vi totalmente enfocado en lo que tiene que jugar y no tuvo ninguna problemática que yo haya notado que le está generando alguna confusión. O sea, desde ese lugar no tengo ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda. Tengo el equipo, no lo voy a dar, como ya lo dije, o sea que tengo el equipo ya confirmado. No se lo confirmé todavía a los futbolistas, que supongo mañana lo haré para que ya estén con la cabeza, ya enfocados en los que van a iniciar. Pero para mí son tan importantes los que arrancan como los que pueden cambiar el partido desde el banco. Eso para mí también es fundamental. Entonces también un entrenador evalúa esas posibilidades. O sea que el arranque sí es importante, pero también el proceso, el desarrollo del partido puede generar cambios y ahí los futbolistas que estén o que no les tenga que iniciar van a tener que estar también muy concentrados para tener la posibilidad de cambiar un desarrollo de un partido. Y en un clásico siempre hay esas posibilidades. Mirá, no me dejo llevar por la información que no sea oficial. En general lo hago, así que no puedo dejarme llevar por la información. Lo importante es lo que nosotros sí tengamos a mano. Nosotros como equipo tengamos a mano porque depende absolutamente de nosotros. No va a cambiar nada. A mí no me cambia absolutamente nada, más allá de que sé la importancia de algunos futbolistas rivales para su funcionamiento, pero no va a modificar mi pensamiento de acuerdo a como nosotros queremos jugar el partido. Y después, como dije anteriormente, lo de Fabricio va sumando entrenamientos en esta semana, se fue acoplando y si está bien va a tener chance de jugar. A mí, yo extraño mucho el público, la verdad que se extraña. Sin el hincha el fútbol no es lo mismo, o sea que claramente a mí no se siente igual de ninguna manera. ¿Y ustedes lo sienten adentro de la cancha o crees que el equipo lo siente también adentro de la cancha, más allá de los gustos, en algunos tramos del partido? Sí, bueno, ¿cómo no se va a sentir? Si es lo más lindo que hay, poder jugar con público y un clásico a estadio vacío no es lo mismo. Y para nosotros los entrenadores también es una... Se escucha hasta cuando te rascás el pelo, y eso no está bueno. La tensión que genera esa adrenalina del público, el aliento de las tribunas y todo lo que incide externamente, cambia totalmente. Algunos para bien, otros para mal. Yo considero que el fútbol sin público no es lo mismo, para nada. Es una... no estoy para contestar cosas en las cuales no estoy pensando en este momento. O sea, tengo un partido importante el domingo como para pensar en algo que pasó meses o no sé cuánto tiempo atrás. Hasta el final del video, no olvides de suscribirte y darle tu like al video.